Muy buenas tardes, claro que sí, mi nombre es Juan Carlos Contreras Guizar, director ejecutivo voluntario de Special Olympic Veracruz. Imagínate, el fútbol es el deporte más popular en el mundo, para nuestros chicos es de verdad sentirse incluidos en una sociedad, en las mismas oportunidades con este gran escenario que tenemos, aprovechando la Liga Mexicana de Fútbol 7, para ellos significa demostrar las habilidades que han estado practicando durante estos meses con el profesor Fernando y bueno obviamente demostrarles a toda la sociedad que se puede y que ellos quieren tener oportunidades, no solamente en el fútbol sino en todos los deportes que se pueda ver. Te voy a ser muy honesto, de primero muy sorprendidos porque ese tipo de oportunidades no es muy común que se les brinde, entonces de inicio sorprendidos pero muy agradecidos, muy contentos, velos, este es un evento completamente familiar, emocionante, viene a respaldarlos, apoyarlos, a estar con ellos y finalmente bueno, esta es una fiesta, finalmente para nosotros no solo demostrar las habilidades y capacidades que tienen nuestros chicos, sino más bien generar un ambiente familiar, lúdico, donde todos podamos formar parte y bueno, irnos con una sensación emocional pues inmensa ¿no? Esa es la verdad, tus palabras son lo que estamos buscando nosotros lograr a través de este tipo de actividades, el profesor Edgar Vargas nos apoyó mucho, nos respaldó mucho por su formación obviamente ¿no? de darse cuenta que la inclusión la hacemos todos con nuestro que hacer cotidiano, con este, el hecho de que tú estés aquí grabándolos y dándoles seguimiento, eso es inclusión ¿no? que todos los sectores en todos los sentidos les den la oportunidad de que les demuestren de lo que son capaces y lo que pueden hacer. A invitarlos a Special Olympics Veracruz, estamos invitando a toda la población con algún tipo de trastorno de discapacidad intelectual a unirse a todos los deportes, seguir nuestra página oficial en Facebook, a través de esa página ellos pueden ser canalizados a alguna disciplina deportiva y ¿por qué no? invitar a las manos que son las que los forman, los maestros entrenadores a acercarse a formar parte de esta gran familia porque necesitamos mucha gente interesada en cambiar vidas, no en formar campeones.